Bueno, pues vamos a dar comienzo la última charla con Nicolás y Visto y Ríe de Amor. ¿Les gustan las historias de amor? Uy, joder. Bien, pues mucho más de lo que yo me esperaba. Yo pensé que ibas a ser todos aquí reticentes y nadie iba a admitir que llora con el diario de Nueva. Pero bueno, ¿les gustan las historias de amor o no? Hoy vamos a ver una historia de amor, una de las historias de amor más importantes que ha habido en la industria de la tecnología, casi tan apasionada como la historia de amor entre Steve Wozniak y Steve Jobs, más o menos por ahí. Y nada, lo que voy a hacer es que hagamos un ejercicio de imaginación y nos traslademos a Los Ángeles, esa gran ciudad, esa ciudad en la cual nunca duerme, y en donde está nuestra protagonista, Jacqueline Stone. Bueno, Jacqueline Stone es una joven desarrolladora de alta alcurnia, viene de una familia muy buena. Es más, ella también es una de las precursoras del snob programming, de punto y coma, o sea, tal, o sea qué. Y está prometida con alguien, con el señor Ford, con el señor Javison Ford. Muchos de ustedes me dirán, es muy mayor este señor, que al final hay mucha diferencia de edad. Pero bueno, como dijo Víctor Hugo, en los ojos del joven arde la llama y en las del viejo brilla la luz. En este caso, la llama que ardía era de una chimenea de Beverly Hills y las luces eran de un faro de Porsche, porque amor no había ninguno aquí. Simplemente se habían comprometido, porque son dos familias muy tradicionales que querían unir su familia para poder llegar a crear algo mucho más grande, para que todos los desarrolladores orientados a objetos terminaron utilizando una Jacqueline Architecture con Javison Ford. Vale, como estamos presentando, pues también voy a aprovechar para presentarme a mí mismo. Yo soy Nicolás, soy un Android desarrollador. No necesitas saber nada más sobre mí. Lo único que trabajo en Idealista. Y vamos a decir aquí un poquito de publicidad, porque en Idealista estamos buscando gente. Estamos buscando gente como todos ustedes para que vengan a nosotros a trabajar con nosotros y nos ayuden a que todos podamos encontrar nuestra casa ideal. Así que simplemente tendrán que entrar en la web y ahí tenemos un montón de ofertas que seguramente encajarán. Un último guiño de publicidad que voy a hacer es aquí el hashtag Love Story. Yo voy a publicar algún tweet con esto. Las slides también las publicaré con este hashtag y además de la web de TechFest. Pero si vosotros queréis publicar algo sobre esta charla, también lo podéis hacer. ¿Por qué lo digo? Porque el lunes lo que haremos es, con toda la gente del TechFest que haya publicado un tweet con este hashtag, sortearemos un libro. El libro será un libro de Kotlin, de Antonio Leiva, un querido amigo, que se llama Kotlin for Android Developers. Si os interesa, pues podéis escribir un tweet y el lunes haremos un sorteo. Y hasta aquí la publicidad. Continuamos. Bueno, estamos en el mundo de Clean Architecture. Clean Architecture es una arquitectura limpia en la cual estas dos familias estaban intentando juntarse. Pero bueno, no había nada de amor, como ya hemos comentado hace un rato en esta relación. Un día... Uy, me ha soltado. Vale. Bueno, aquí voy a hacer una preguntita. ¿Cuántos de aquí conocéis Clean Architecture? Un montón. ¿Cuántos de aquí usáis Clean Architecture? Bien, la cosa cambia. Vamos a hacer un repaso un poco rápido a lo que es Clean Architecture. No vamos a entrar mucho en detalle porque no es un poco lo que va esta charla. Pero para que sepáis, supongo que la mayoría que conocéis Clean Architecture, pues sabéis que son círculos dentro de otros círculos. Al final existe una regla de dependencia que dice que los círculos interiores no deberían conocer a sus círculos que están más afuera. Es decir, que las dependencias siempre deberían ir de afuera hacia adentro, básicamente. No hace falta que sepáis nada más para esta charla. Vale. ¿Qué nos aporta Clean Architecture? Pues nos facilita la independencia entre el framework y las librerías. Nos también independiza de la base de datos, de la UI. Nos centramos mucho en el dominio, que es al final lo que a nosotros nos interesa, lo que nuestra aplicación tiene que hacer, lo que nuestra aplicación, cuáles son nuestras reglas de negocio y demás. Y lo más importante, que es una arquitectura fácilmente testable. Vale. Seguimos aquí con Clean Architecture y de repente un día Jacqueline estaba caminando ahí tranquilamente por Los Ángeles, obviamente porque estaba en Los Ángeles. Y de repente dice, oh, ¿qué pasa? ¿Será él? Creo que ese es él. Voy a acercarme. Se acerca y de repente descubre a Ryan Cotring. Ryan Cotring es un prometedor artista de la ciudad que está en Los Ángeles para promocionar su nueva obra que se llama Crazy Stupid Code, donde cuenta un poco todas sus locuras que hace, porque claro, es un rebelde. Va en contra de las reglas, estaba todo estipulado y a él le gusta cambiar las reglas, cambiar el mundo, porque en el fondo es un soñador. De repente esta chica, Jacqueline, se acerca sin que él lo note, se pone a mirar qué estaba haciendo y él estaba trabajando con listas. Y de repente mira las listas y dice, oh, qué bonito, qué concreto, qué elegancia. Ya empezó a sentir un latido fuerte en su corazón. Y a su vez, ¿qué pasó? Pues empezó a acordarse de Javis Dunford. Estaba prometido, al final esto no era bien. Entonces se empezó a acordar de Javis Dunford que justo esa mañana también había estado trabajando con listas. Y tenía esto. Al final era más o menos lo mismo que estaba haciendo el señor Ryan Cotring, pero con Javis. Al final se dijo, joder, pues esto es mucho más por el plate, aquí tenemos un montón de cosas que realmente son innecesarias. Y también, ella era joven y se acordó de un romance que tuvo con Robert Guava Jr., que también había trabajado con listas. Y vio que esto estaba mejorando un poco lo que eran las listas anteriores que trabajaba con Javis Dunford. Pero era todo en ilusiones. Ella se había idealizado ese amor de verano y no había descubierto que realmente hay algo mucho mejor que eso. Vuelve a pensar en las listas que tenía Ryan Cotring y ve que simplemente está aplicando un filtro, que es algo bastante sencillo de hacer en Cotring. De repente en esto, pues Ryan Cotring estaba ahí un poco pendiente, dijo, joder, me está mirando a esta chica, voy a intentar presumir un poquito. Estaba mirando. Va a presumir un poquito. Entonces dice, pues no solamente voy a hacer un filtro, sino que voy a practicar más cosas. Voy a hacer un sort, voy a quedarme con los últimos cinco elementos, los voy a dar la vuelta y me voy a quedar solamente entre el primero y el tercer elemento. Entonces, después de esto, esa chica estaba completamente enamorada. Dijo, joder, con tan poquito código, todo lo que hay que poder hacer. Vuelve a su casa y Javis Dunford le dice, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Empiezan a discutir, tienen una pelea bastante importante. Ella le grita cosas como, joder, nunca te preocupas en el desarrollador que va a venir detrás para leerte, eres un egoísta, que no sé qué, que no sé cuánto. Al final discuten y la chica, ¿qué hace? Pues vuelve a buscar a Ryan Kotlin y le empieza a contar todos los problemas que tiene. ¿Pero qué te pasa? Dice Ryan Kotlin. ¿Qué problemas pasan? ¿Qué pasa en tu relación con Javis Dunford? Dice, bueno, es que me hace escribir muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. Al final, para hacer una simple línea, para hacer una simple clase de una movie, que tengo cuatro atributos, un constructor, tengo que estar creándome todos los variables por constructor, recibirlas, setearlas y bla, 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 bla. Pero incluso voy más allá. Si de repente necesito hacer un hash code o un equals, que es algo bastante común, pues también tengo que meter un montón de código. Y no te digo más si después también tengo que hacer un toString. Al final, joder, esto es bastante complicado. Y él dice, joder, como yo soy un poquito chulo, dice, pues nosotros lo hacemos así. Y aquí es cuando Katlin conoce qué son las data clases. Las data clases simplemente es a una clase añadiendole el data por delante, él automáticamente lo reconoce como una estructura y le añade los setters, los getters, el toString, el hash code, el equals y algunas cosillas más. Completamente enamorada. Ya está, ya está, ya está perdido, ya sabe que quiere estar con él. También le dice, mira, hay un montón de problemas que cuando yo quiero copiar un objeto, al final lo que tengo que hacer en Kotlin es mucho más fácil. En Java tenemos que hacer un montón de cosas, ¿no? Queremos que, una de dos, nos creamos un copy constructor, nos creamos un método que, dado un parámetro, nos devuelva una nueva instancia de ese objeto. Y Ryan Kotlin dijo, pues conmigo solamente tiene que hacer un copy. Y dice, ya, joder, pero si al final necesito un montón de atributos, pues simplemente los pones. Aquí tenemos una cosa que se llama alignment parameters, que lo único que haces es, tú defines qué variable quieres modificar y le asignas un valor. Entonces, ya eran felices. En este momento ya, Kotlin había dejado a Javison Ford y empezó una nueva aventura con este señor. Intentar descubrir mundos que nunca había descubierto. Era maravilloso. Pero bueno, Katelyn Kotlin le empezó a comentar a Ryan. Dice, aquí yo con Javison Ford tenía un montón de problemas. Al final, a mí me gusta hacer Clean Architecture, entonces uno de los problemas que solemos tener es el mapeo de objetos. Al final, en Clean Architecture decimos que es interesante tener objetos de data, objetos de dominio y objetos de vista. Al final, ¿qué pasa? Pues que hay que hacer un montón de mapeos entre ellos. Y además, los mapeos son bastante aburridos porque al final es un poco coñazo. Con todo lo que habíamos visto antes, pues se podía solucionar. Pero seguíamos teniendo que crearnos un objeto mapper que hiciera todo. ¿Cómo sería ese objeto? Así, simplemente. Es un objeto bastante sencillo en este caso. Hemos simplificado la clase a dos, simplemente a dos atributos. Y ya está, tenemos la clase mapper. Si quisiéramos utilizarla, ¿cómo lo haríamos? Pues este es el típico ejemplo de que tenemos una clase repository que tiene un método que se llama getMovieById, recibe un ID y ¿qué hace? Esto, a grandes rasgos, lo que hace es evalDataSource, intenta coger un ID, si ese ID es nulo, si esa película es nula, llama a red. Eso es algo que hacemos todos bastante a menudo. Y al final, pues aquí hay un poco de código bastante feo. ¿Qué le dijo Ryan Kotlin? Dijo, mira, yo te voy a explicar una cosita. Yo tengo una cosa que se llama extension functions, que son funciones de extensión. ¿Qué es eso? Para explicarlo, lo que ha hecho es coger una clase muy sencillito, un método muy sencillito, que en este caso se llama uppercase first letter, que lo que va a hacer es recibir un string y va a coger el primer carácter y lo va a poner en mayúsculas. Bastante fácil. Aquí esto lo haríamos como en cualquier otro lado. Cogemos un substring desde el primer elemento, le hacemos un uppercase y le concatenamos el resto del texto. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Con las extension functions, que es una nueva característica de Ryan Kotlin, ¿qué puede hacer? Es este método, que al final tú tienes que llamarlo directamente, puedes añadírselo a la clase string. ¿Cómo? Simplemente añadiendo un string punto. Yo pongo string punto uppercase first letter y ahora todas las instancias que sean de string van a tener acceso a este método. Entonces, eso es algo interesante. Puede ser bueno y puede ser malo, es decir, en la realidad es bueno, porque al final estamos extendiendo un poco la funcionalidad de algunas librerías que no tenemos acceso, pero también es un punto bastante complicado porque podríamos llegar a abusar de él y evitar hacer abstracciones, porque esto es mucho más fácil. Al final, normalmente, cuando trabajamos con una arquitectura clean, es muy interesante trabajar con abstracciones y esto, en algunos casos, no lo podría quitar. Pero bueno, volviendo al tema de los mappers, Ryan Kotlin dijo, vale, nosotros podemos hacer una cosa con los mappers. Si le añadimos una función de extensión a tu objeto primario, que en este caso es un object identity, un movie entity, perdón, le puedo añadir al método to domain que lo que haga es el mapeo a un nuevo elemento. Entonces, ¿cómo lo utilizaríamos? Pues simplemente lo podríamos utilizar como local data source, punto get movie ID, punto tu domain, esto ya me lo mapearía. Y aquí viene otra cosita de Kotlin, que es el Elvis operator, que me encanta el Elvis operator, porque es Elvis que tiene un copito como Elvis. Mola. Que lo que hace es, si en la parte de la izquierda es nula, ejecuta a la derecha. Entonces, yo aquí voy a hacer un get movie del local data source, lo voy a mapear a tu dominio, al dominio. Si me da nulo, va a ejecutar la siguiente parte, que es pedirlo a red. Y va a hacer lo mismo, si me da, si es ok, me va a mapearlo a dominio y si no, lo que va a hacer es enviarme un nulo. Entonces, ya con esto, eran todos más felices. Dicen, joder, qué bien se puede vivir aquí con Ryan Kotlin, todo esto es magia. Y dijo Ryan Kotlin, pero puedo ir más allá incluso, puedo hacer este tipo de mapeos. Y esta chica dijo, joder, esto, ¿realmente quiero hacer esto? Si yo soy Jacqueline, no puedo estar haciendo estas cosas, estas cosas son feas. Y se decepcionó. Le rompió su corazoncito, pobrecita. Entonces, ¿qué pasa? Que vino Harrison Ford, que estaba enfadado porque le había robado su amor, y le dijo, joder, encima en Kotlin se compila más lento, ya está. Ya habían perdido todo el amor que habían conseguido, fueron otra vez en decadencia. Pero Ryan Kotlin es un poquito funcional. Dijo, me tenéis que entender, yo soy un poquito raro, pero cuando me entiendes, cuando sabes cómo soy y aceptas cómo soy y me ayudas y me acompañas, pues puedo ayudarte y puedo hacerte muy feliz. Y dijo, vamos a poner un ejemplo, dijo, ¿cómo gestionáis vosotros con Harrison Ford el tema de la gestión de errores? Y dijo, bueno, lo básico y lo fácil es, yo tengo una interfaz de repositorio que me devuelve a un GetMovie. Yo lo que voy a hacer es meter todo esto en un try-catch. Si me da una excepción, digo, pum, lo imprimo, vale, está bien, es una gestión de errores. Al final, ¿qué problema tiene esto? Que al final estamos aquí trabajando con excepciones unchecked. Las excepciones unchecked, lo que pasa es que a mí nadie me está diciendo que este método puede fallar. Entonces, si nadie me lo dice, pues yo no tengo por qué hacer un try-catch. Si yo por defecto digo, joder, si nadie me está diciendo nada, pues yo puedo usarlo normalmente. Un avance a eso sería, bueno, lo que vamos a hacer es hacer checked exceptions, ¿no? Vamos a utilizar el IEO exception, no such field exception y voy a hacer un try-catch y voy a cachear cada una de las excepciones. Joder, mola mucho más, ¿no? Al final ya tengo un poco de acceso a cada una. Pero incluso puedo ir un pasito más allá. Si quiero, puedo crear mis propias excepciones, que sean checked exceptions, y ya tengo un poco más de semántica, ¿no? Al final está guay. Pero Ryan Kotlin dice, joder, pero no sabes que las excepciones tienen problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tienen las excepciones? Primero que son muy caras, porque cuando estás utilizando una excepción, lo que estás haciendo es copiar el stack de ejecución constantemente, por si en algún momento falla la llamada, hay una excepción, y tú tienes que tener ese track, ese stack trace, para poder imprimirlo. Dijo, ah, pues vale, no lo sabía. ¿Qué otros problemas hay? Dice, bueno, al final es un mal modelaje. Nosotros estamos diciendo que es una excepción cuando realmente, si yo estoy trabajando con una excepción de tipo not movie exception, joder, que no haya una película, pues no es una excepción, es parte de mi modelo. Yo puedo aceptar que voy a intentar buscar algo y si es algo no lo tengo. Dice, vale, pues tienes razón. ¿Qué más pasa? Pues también algo básico. Si son excepciones, pues deberían ser excepcionales. No deberíamos modelar todo nuestro dominio a base de excepciones. Y también, por último, las not check the exception, que es un poco lo que comentábamos antes. Si a mí un método me va a tirar una excepción, por lo menos dímelo. Si vas a tirar excepciones que no sean checked, pues a mí la aplicación me va a crashear. Nadie va a saber por qué. Y al final la culpa va a ser mía cuando realmente la culpa fue de quién diseñó eso. Entonces, le dijo, bueno, vamos a empezar desde el principio. Te voy a contar un par de cositas. Supongo que aquí todos conocemos lo que son los enums, ¿no? Que al final son simplemente, pues, un subconjunto de una clase que solamente puede tener preferidos esos valores y que incluso podemos añadirle una serie de atributos y demás. Está guay. Al final, pues, este podría ser una buena forma de modelar un error, ¿no? Con Javi Sunfor, nuestro querido amigo. Pero, ¿qué pasa? En Kotlin hay otra cosa que va un poquito más allá, que son las select class. ¿Alguno sabe lo que son las select class? Tal vez de otros lenguajes. Bien, bien, está guay. Vale, una select class es básicamente una jerarquía restringida, que podría decirse que es bastante parecido a un enum, pero con vitaminas. ¿Por qué? Porque podemos tener un montón de instancias por cada una de las clases. ¿Y eso qué nos trae? Pues, eso nos trae que podemos tener estado. Seguramente esto así suena un poquito más raro, pero si vemos un ejemplo estará mucho más claro. Tenemos en este caso una select class, que al final del select class en Kotlin lo único que hay que hacer es ponerle un select por delante y ya está. Y aquí lo que hacemos es definir un montón de clases. En este caso vamos a poner el not found, el network error, el file system error. ¿Qué ventaja tiene aquí? Que aquí estamos diciendo que el not found va a recibir un string de una id, porque al final a mí me interesaría saber que cuando no voy a buscar algo me dé información extra y me diga, joder, pues, no existe esta movie. Y te digo qué movie es, te digo el identificador de movie que no voy a encontrar. En el network error me da un poquito igual. En el file system error puedo recibir un file. Entonces, al final tenemos un poco de estado, tenemos un poco más de vitaminas. ¿Pero qué pasa? Dijo, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque me tienen que entender. Yo quiero que lo nuestro vaya para adelante. Al final, si no me entendés, no vamos a llegar a sacar todo el potencial que tenemos entre los dos. Y le dijo, hay una cosa que se llama either. ¿Algunos de aquí conocen lo que es el objeto either? Bueno, bien. El objeto either, básicamente, es un objeto que puede tener dos valores. El valor izquierdo y el valor derecho. En algunos lenguajes, como en Swift, o no sé si habrá algunos otros más, o en algunas librerías, existe y se le conoce como el objeto result. Que al final puede ser utilizado para la comunicación de errores, para saber si algo ha ido bien o algo ha ido mal. En Kotlin, bueno, en programación funcional en general, quiero decir, es bastante parecido al optional. El optional es lo mismo, lo que pasa es que puede tener o nada o algo. En este caso va a tener o algo de tipo A, o algo de tipo B, o algo de tipo error, o algo de tipo success. Entonces, al final, son bastante parecidos. Y Katlin dice, bueno, ¿y para qué me interesa esto? Dice, bueno, primero que todo, en Kotlin, lo que se puede hacer es una sigla de class y crearte el leader. Es muy sencillo, simplemente, lo que haces es, es muy sencillo. Al final lo que tenemos es un leader, una sigla de class, y definimos una data class left y otra right. Simplemente en una va a recibir un valor de tipo L, en otro un valor de tipo R. El L, siempre esto por programación funcional, se suele considerar que el L es el caso erróneo y el right es el caso verdadero. Y poco más se tiene que saber de esto. Entonces, si volvemos un poco a lo que son las, las, las siglas de classes, que ya estamos empezando a modelar un poco nuestros errores de esa forma, pues en este caso lo que vamos a hacer es crearnos un repository error que va a tener no internet, un authorized, invalid request, file permission denied. Pero a su vez, lo que vamos a hacer es crearnos un getMovieError que va a tener un movie not found y un invalid data. Vale, ahora tenemos dos sigla de clases. ¿Qué podemos hacer ahora? Podríamos crearnos otra tercer sigla de class, que lo que va a hacer es tener un tipo de repository error 2, no sabía qué nombre ponerlo, y un useCaseError. Al final lo que vamos a hacer es que la primer clase dentro va a tener un objeto del primer tipo que habíamos declarado antes de hacer class, que va a ser un repository error. Y el useCaseError va a tener un getMovieError. Decimos, joder, esto ya empezó a ser una composición de secret clases. ¿Para qué nos sirve esto? Pero, en este caso, vamos a ir un poquito más allá. Es decir, tenemos otra vez una función que se llama un getMovie, que va a llamar un getRepository. En este caso, el getRepository nos va a devolver un AetherMovie. ¿Qué es este AetherMovie? Pues aquí arriba viene, type alias. Esto es una cosa bastante chula en Kotlin, porque nosotros realmente lo que nos va a devolver este getMovieById es un Aether, que va a tener como tipo erróneo un getMovieError, que era la composición de las dos cilio de clases, y un movie. Pero como al final es un poco coñazo tener que trabajar con Aether menor, el error, coma, movie, mayor, bla, 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 en Kotlin podemos crearnos alias. En este caso vamos a crearnos un alias, y vamos a decir que toda esta descripción es un AetherMovie para nosotros. Vale. Entonces, yo llamo al repositorio, este me devuelve un Aether. ¿Qué pasa? En Aether, y esto me tenéis que creer porque es así, hay un método que se llama fold. En el método fold, lo que vamos a hacer es recibir dos funciones. Por un lado voy a recibir una función que se va a ejecutar cuando las cosas hayan ido mal, y en otro caso, cuando las cosas hayan ido bien. En este caso, cuando las cosas han ido bien, si nos damos cuenta, en cada uno de los parámetros, de las funciones que estamos enviando, ya va a recibir directamente su tipo casteado, que es una de las cosas que es interesante de Kotlin, que finalmente te hace un smart casting y demás, y te hace también inferencia de tipos. Entonces está guay. No hace falta decirle, hacer un as, o bueno, o un casting directamente, sino que automáticamente, automágicamente, como se suele decir, es capaz de detectar qué tipo es. Entonces, en el caso ok, simplemente lo imprimimos. ¿Pero qué pasa en el caso negativo? Pues en el caso negativo dice, vale, lo que voy a hacer es un handle error. Y aquí viene un poco lo que es una fumada. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es un handle error con un when. ¿Qué es un when? Pues el when en Java es bastante, bueno, es bastante similar al switch de Java. En el switch de Java, tú lo que puedes hacer es pasarle un valor y si cumple una serie de condiciones, pues ejecuta algo. Pues aquí es igual. Lo único que va también un poquito más allá, porque el when es exhaustivo. Es decir, el when me obliga a que todos los posibles valores de la silla de Java que le acabo de pasar tienen que ser explícitamente declarados. Entonces, en este caso, si vamos al primer level, lo que tenemos es que el error puede ser o repositorio error 2 o use case error. Entonces, vale. Entonces, ahí me dice, vale, me tenés que decir qué es lo que tengo que hacer en cada uno de los casos. Dice, bueno, pero como yo estoy aquí dentro, puedo hacer otro when, que aquí también veis un poquito la magia que tiene Kotlin. ¿Por qué? Porque el repositorio error tenía dentro un valor que era repositorio error. El use case error tenía dentro un get movie error. Él automáticamente, dentro de, como ha hecho aquí un is, que es un check type, cuando entra en el when, ya automáticamente está casteado. Si, automáticamente yo el error que tengo, ya va a ser de tipo use case error. Y en la parte de arriba, ese error que yo tengo, va a ser un repositorio error 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, puedo ir un pasito más allá. También hacer un when a cada uno de esos valores. ¿Qué consigo con esto? Pues, que el repositorio error, pues, yo voy a tener que declarar exhaustivamente qué pasa cuando no tiene internet y qué pasa cuando es unautorized. Y para el use case, igual, movie not found o invalid data. Vale, al final esto que parece un poco fumada, que en realidad lo es, pero mola mucho. ¿Por qué? Porque nos da toda la posibilidad y la libertad de trabajar con todos los errores que nosotros queramos. Que de repente decimos, joder, a mí no me interesa saber si es no internet connection o es desautorizado, no autorizado. ¿Por qué? Porque yo, si solamente me interesa saber si había un error en el repositorio, yo lo que hago es quitar este when y simplemente le digo lo que tiene que hacer. Un print, repositorio error. Entonces, me está dando la libertad a mí como desarrollador de elegir hasta qué nivel de exhaustividad quiero declarar y quiero controlar los errores. Continuamos. Ella dijo, vale, está todo guay, esto mola un montón, te perdono. Vamos a intentar seguir para adelante. Aquí hacemos otra mini pausa publicitaria que simplemente es si a vosotros os interesa trabajar con Kotlin y con programación funcional, pues hay una librería muy interesante que se llama Arrow, que es un poco la librería que se ha convertido en de facto para trabajar con programación funcional en Kotlin. Al final es una librería que está desarrollada por gente muy, muy buena. Y si os interesa la programación funcional o Kotlin, está muy bien que le echéis un ojo porque tiene unos tutoriales muy chulos, unos vídeos que te explican, pues para gente neófita como yo lo podemos entender, al final que está bastante bien. Continuamos. Ya la había perdonado, Katlin. Pero claro, Ryan Kotlin es un romántico. Y qué mejor que Ryan Kotlin tocando el piano para enamorar a alguien. Y le dijo, vamos a seguir, voy a seguir demostrándote cosas. Yo quiero demostrarte que te amo. ¿Qué va a ser? Los use cases. ¿Cómo trabajabas con Havisdom4 con los use cases? Pues al final era bastante fácil. Yo me quedaba una clase, getMovie, recibía por constructor todas las cosas que necesitaba, en este caso un ID y al repositorio para trabajar, y tenía un método de execute. Al final, esto también es bastante boilerplate. ¿Por qué? Porque al final lo único interesante para nosotros es esta línea. Todo esto que está envolviendo a esta línea simplemente es para poder crear use cases de una forma abstracta y que puedan todos trabajar de la misma forma. Y Ryan Kotlin dijo, pues yo tengo otra idea. En Kotlin las funciones son funciones de primer orden, son funciones ciudadanos de primera clase, que no necesitan tener una clase que las europee. Si yo puedo declararme una función simplemente en un fichero, y ya es considerado una función, ya puedo acceder a ella desde cualquier parte de mi aplicación. No necesito tener una clase alrededor. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues al final lo bueno es que yo puedo tener un solo fichero con un montón de funciones donde solamente voy a declarar las cosas que necesito. Me estoy ahorrando todo el tema del boilerplate. Entonces eso, la verdad que mola bastante. Ya estaba enfadado. Estaba enfadado Javisden Ford, muy enfadado, dijo, joder, encima este me está dejando en ridículo. Y de repente se puso a pensar y dijo, joder, ¿para qué me estoy haciendo tanto problema? Si yo no amo a esta mujer. Yo no la quiero. Nunca la he querido. Y no necesito casarme con ella para poder conseguir que trabajemos juntos y que nuestras familias sigan tirándote para adelante. Yo no estoy enamorado de ella. Y se puso a pensar y dijo, joder, pues, yo alguna vez sí que estuve enamorado. Hace muchos años estuve enamorado, así que lo que voy a hacer es luchar por ese amor. Entonces se puso sus mejores galas y fue a intentar conquistarla. ¿Quién era? Ella. Y fueron felices para siempre. ¿Por qué? Porque se quieren. Pero todo esto, mientras, Ryan Kotlin dijo, joder, yo tengo que dar aquí la última puntada. Si yo tengo que decir aquí que yo sí que soy el elegido, que tienes que quedarte conmigo. Y dijo, vamos a ver las ejecuciones. ¿Cómo podemos ejecutar esos casos de uso que hemos dicho antes? Que al final estaban guay, ¿no? Que molaban, que simplemente una sola línea. Pues estaba guay. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues nosotros nos hemos creado una clase. Una clase que se llama useCase. Al final recibe dos genéricos. Uno que va a ser como, es como si fuera un graper encima de ese iter que estamos buscando. Que voy a recibir el error que tengo y el objeto success. Luego, hemos creado una especie de API Fluent, ¿no? Que simplemente es un poco de, de, de Syntaxic Sugar, nada, nada, nada del otro mundo. En el cual voy a recibir una función que va a ser el caso de uso que estaba ejecutando antes. Al final ahora yo soy capaz de simplemente ejecutar casos de uso poniendo el nombre de la función y pasándole el parámetro. Mola. Luego voy a hacer un map que ya hemos visto antes. Al final ya necesito crearme el mapper y pasárselo y demás. Simplemente puedo hacer un punto de tu model y ya me lo está mapeando. Y luego, como habíamos dicho que esto nos devolvía un iter, pues vamos a utilizar el método que dijimos, default. Entonces lo que voy a hacer es pasarle un método que se va a ejecutar cuando ha habido un error. Y voy a pasarle otro método que se va a ejecutar cuando ha ido todo ok. Pero lo interesante de aquí es el use case executor. Al final yo le estoy diciendo con un executor, como también se suele hacer en Java, cómo se va a ejecutar eso. Vamos a ver cómo está definida ese executor. Al final esto puede parecer mucho más complicado de lo que es, pero realmente si uno se pone a analizarlo, no es tan complicado. Aquí, pues un poco lo de antes. Voy a, tengo un execute que recibe por las tres funciones. Simplemente como curiosidad, saber que en Kotlin una función puede recibir otra función. Eso también es un poco funcional. Está guay. ¿Cómo puedo declarar yo que una función recibe otra función? Pues simplemente poniendo esto. Esto significa que esto es una función que no recibe ningún parámetro y que me va a devolver un iter de tipo error y result. En este caso, esto es una función que recibe un objeto de tipo iter con error y result y me devuelve un unit. Que el unit es un poco como el void de Java. Y después un delay. Que este delay mola. Aquí diréis, joder, porque esto tiene que ser un error de compilación. Pues no. En Kotlin mola, porque en Kotlin tú puedes declararle a las variables un valor por defecto. Entonces, cuando no se ejecute, cuando yo no le pase un tercer argumento, él automáticamente va a coger el objeto de tipo, el valor de tipo cero. En este caso, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de una ejecución, en este caso, asíncrona, que es utilizando las corrutinas de Kotlin. Las corrutinas de Kotlin son algo parecido a los hilos de Java, pero mucho más potentes, porque se pueden ejecutar un montón de corrutinas en un mismo hilo. Crear un hilo es caro. Ellos han llegado a la conclusión de que pueden ser capaces de crear un montón de subhilos dentro del propio hilo. Se hace con el launch. Entonces, al final, todo lo que se esté dentro del launch se va a ejecutar de forma asíncrona. Al final, lo único que hago es le hago un delay y ejecuto el UI con el resultado del background. Hasta aquí bien, ¿no? Pero también tengo la posibilidad de querer que ese executor se ejecute de forma asíncrona. En este caso, lo único que voy a hacer es el mismo launch, que se va a ejecutar en forma asíncrona. Le voy a hacer un join. Al hacer este join, lo que va a hacer es quedarse bloqueada hasta que me devuelvan otro resultado. Entonces, estoy simulando una forma de sincronía. ¿Y qué es lo que mola de todo esto? Que al final yo le puedo pasar a este use case executor, le puedo pasar en tiempo de ejecución, en runtime, le puedo pasar un executor asíncrono, pero en mis test le puedo pasar un executor síncrono. Y esto, si alguna vez habéis hecho test con partes asíncronas, pues sabéis que esto es magia. Si el poder ser capaz de una ejecución asíncrona, convertirlo en síncrona, pues es bastante bueno. Como todos imaginaréis, por la carita que tiene esta señora, pues sabréis qué está pasando aquí, ¿no? Le ha pedido matrimonio. Ya, aquí ya le ha pedido matrimonio. ¿Y qué habrá pasado? Pues obviamente le dijo que sí. Y vivieron felices para siempre, porque la felicidad solamente es amar y ser amado. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo voy a pasar algunas fotitos que tengo aquí chulas, de vez en cuando. Buenas. ¿Dónde estamos? Aquí. Primero decir que soy muy nuevo en Kotlin, no conozco el libro un poco solo, pero viendo todas estas cosas y escuchando otras charlas y leyendo algún artículo, al final me está dando lo mismo que Scala o son funcionales, o dices, muy parecidas a las que da Scala en programación funcional. Y solo veo que aparte de, por lo que he leído, de la compatibilidad con todo lo que tengas de Java, es decir, un programa Java que tengas, puedes seguir corriéndolo dentro de algo con Kotlin y va a funcionar exactamente igual. No sé si te puede dar algo más. Es decir, ¿tiene mejor rendimiento? ¿Tiene mejor Kotlin que Scala? Muy buena pregunta, la verdad, porque al final eso es un tema bastante controvertido, porque al final muchas veces la gente piensa que Kotlin quiere ser Scala. Y al final puede parecer que sí, porque tiene muchas cosas que sí que está cogiendo de Scala, pero no tiene que ser porque ser Scala. Lo que han hecho, es decir, que no se parezcan, eso es mentira, porque al final el creador de Kotlin fue allí a hablar con la gente de Scala, le dijo, a ver, ¿qué habéis hecho? Y contádmelo, y yo también lo quiero llevar a mi lenguaje. Pero lo que sí quiso hacer es cambiar un poco cómo estaba comportándose Java. Java al final es un lenguaje que está intentando mejorar un montón, pero tiene un montón de errores de diseño, porque es un lenguaje antiguo. Al final Kotlin lo que está intentando es solventar esos pequeños errores que Java tenía y que nos pueden facilitar muchísimo la escritura de código. Que al final, muchas veces nosotros cuando estamos escribiendo código en Java, lo único que hacemos es hacer el mismo trabajo repetitivo constantemente, en lugar de dedicarnos a lo importante, que es nuestra lógica de negocio. Entonces Kotlin ha intentado ir un poco en ese aspecto. Algunas de las cosas que cogió, yo no creo que lo hayan hecho incluso con propósito de que sea funcional, pero encajan. Hay otras cosas que sí que no suelen coger de probación funcional, como son los High and Kind y este tipo de cosas, que no los tiene por defecto y eso es como una demostración de que no quiere ir por ese lado. Simplemente se está ayudando un poco a, no nos gusta ser funcionales porque al final trabajar de forma funcional real es bastante complejo. Vamos a quedarnos un poquito entre medias. Vamos a mejorar lo que es Kotlin, vamos a coger algunas cosillas de funcional que nos interesa y lo traemos, pero sin llegar a ser un lenguaje funcional de verdad. Un punto intermedio entre Java y Scala. Exactamente. Por aquí había otra pregunta. Buenas. Lo primero, enhorabuena por la charla, como siempre es muy buena. El tema de llevar los casos de uso a una función está muy bien porque una clase que solo tiene un método es susceptible de convertirse en una función, pero no ves un problema a la hora de que si no lo tienes en el caso de uso, el repositorio lo tendrías que inyectar en el presenter, por ejemplo, de que alguien pueda llegar directamente y coja el repositorio y lo use, o lo inyectas con un default parámetro o algo así. Es que eso es lo que a mí todavía no me acaba de convencer mucho, de que el presenter sepa el repositorio que tiene que usar. Sí. Al final, eso hay varias formas de solventarlo. Aquí he puesto una solución bastante fácil y una solución que no iba un poco más allá, pero sí que se pueden hacer cosas un poco más complejas. Al final, sí que puedes definirte type alias que sean la ejecución de esa función y tú solamente accedes, declarándolo en distintos módulos, puedes declarar que accedes solamente a ese type alias. Al final, lo que puedes hacer es esconder la implementación que estás ejecutando de ese caso de uso detrás de un type alias. Entonces, al final, sí que permitirías poder separar mucho ese intrusismo que puedes decir, a ver, pues yo desde el presenter puedo acceder al caso de uso. No sé si te parece bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hola. Yo, por ejemplo, estoy utilizando un patrón de programación reactiva, en este caso, con observables y demás, que me proporciona la misma funcionalidad que tú tienes con AIDER, de que tengo mis listas o lo que yo cojo del repositorio y luego tengo mis errores declarados. ¿Qué ventaja me representa a mí el empezar a utilizar programación funcional, en concreto AIDER, con respecto a las librerías que estoy utilizando ahora mismo como RxJava o RxGotting o la que toque? Vale. Primero, me gustaría que quede claro que realmente no lo que yo creo que, bueno, yo soy desarrollador Android y lo de intentar migrar a la programación funcional no me encaja del todo. Si no me encaja del todo, porque somos un, también soy muy neófito en funcional, tal vez también puede ser por eso, pero para mí una aplicación es un estado en sí. Si en la aplicación tenemos estados por todos lados, la interfaz es un estado, los servicios son un estado, el API es un estado, todo es estado. Al final intentar quitarte un estado, que es lo que intenta hacer una programación funcional en una aplicación, pues tal vez puede llegar a ser más costoso que beneficioso. Entonces, en ese sentido, yo creo que no está intentando reemplazar la programación tradicional con una programación funcional, por un lado. Y segundo, ¿qué ventajas veíamos utilizando un header en lugar de utilizar un observable? Al final son arquitecturas distintas. Un header lo puedes utilizar con una arquitectura más tradicional, como puede ser Clean Architecture, que al final van capas por capas, que una capa simplemente se comunica con la siguiente. En cambio, si utilizas observables, que incluso con Kotlin hay algo bastante interesante, que son los delegados, que tú puedes hacer un delegado añadiendo la palabra buy, haces un delegado, puedes crearte los tuyos, tienes algunos que son observables y ya tienes el patrón observer directamente ahí ya creado. Al final con el observer lo que intentas hacer es un desarrollo más lineal, en lugar de que sea capa por capa. Al final es un poco más reactivo, que son dos arquitecturas distintas. Las dos son completamente válidas, tú deberías quedarte con la que más te interesa. Uno de los problemas que siempre ha habido con RxJava, es decir, joder, al final RxJava mola, está guay, todo lo que quieras, tiene una curva de aprendizaje bastante importante, pero bueno, quitando eso, está bien. ¿Qué pasa? Lo que siempre nos quejamos es, joder, lo que vas a hacer es meter un observable en todo tu stack de la aplicación. Y eso nunca está bien, porque si de repente querés cambiarlo, pues va a haber un problema. Con header pasa lo mismo, al final. Si tú decides trabajar con header, pues al final lo que vas a hacer es meter ese header en todos los stacks de tu aplicación. Y si en algún momento quieres cambiarlo, pues también va a ser un poco más costoso. Así que realmente yo ahí lo que veo, la diferencia es si quieres tirar por una programación más reactiva o un desarrollo más tradicional. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces, nada, darte las gracias por la maravillosa presentación y un obsequio de parte de Tefes. Muchas gracias.